Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de precisamente de la firma de Gaidon Aston Martin porque como sabemos Aston Martin va a competir en Le Mans con el Valkyrie en la nueva categoría Hypercars y bueno como sabemos la firma británica confirma oficialmente su participación en la futura categoría reina del mundial de resistencia o WEC como quieran decirle a partir del año 1021 con su modelo más extremo el cual es una creación en colaboración con el ingeniero inglés Adrian Newey y el equipo austríaco de Fórmula 1 Red Bull y ahora vamos a hablar de aquello bueno que Aston Martin estaba mirando con mucha atención al nuevo reglamento del WEC era un secreto a voces finalmente la automotriz de Gaidon era una de las marcas que estaban participando en los encuentros para perfilar la futura categoría reina alemánse incluso el propio CEO de la marca Aston Martin Andy Palmer habría dejado caer uno de sus recientes modelos para su nueva gama de Hypercars la cual está creada en conjunto con lo mencionado Adrian Newey y el equipo Red Bull y bueno podía ser la elegida para competir en un futuro en la carrera de las 24 horas de Le Mans bajo este nuevo reglamento bueno finalmente ha llegado el día en el que el ACO el Automobile Club de Lowest ha presentado los últimos retoques al reglamento de la nueva categoría Hypercar y ha sido Aston Martin la primera gran marca que ha confirmado su participación en ella y no de cualquier manera sino con su modelo Valkyrie el primero y más avanzado modelo de esta nueva saga de Hypercars de la marca Aston Martin y bueno los últimos ajustes en el reglamento parecen que han sido claves para que se decida a este y otros fabricantes que parece que se van a sumar a la fiesta Aston Martin junto con la también británica McLaren y la italiana Ferrari han sido de las marcas que han presionado para que en esta nueva categoría el WEX se permita competir con versiones de competición basadas en sus modelos de calle como es el caso del modelo Valkyrie buscando así que la categoría reina sea más asequible para estas automotrices y bueno una de las principales ventajas de esto será la libertad en el apartado aerodinámico lo que permitirá crear carrocerías muy similares al modelo normal para la ciudad y que harán que cada fabricante tenga un modelo más único e identificable con la marca en la carrera incluso se permitirá la aerodinámica activa un apartado en el que el modelo Valkyrie ya viene preparando y bueno todavía no hay muchos datos sobre esta versión de competición del Valkyrie pero sí que se ha confirmado que contará con una versión adaptada para carreras con su motor tipo V12 atmosférico creado por la marca Cosworth que era una filial de Ford y bueno de hecho según ha confesado el propio Palmer se verán obligados a reducir la enorme potencia con la que cuenta la versión de serie 1.176 caballos de fuerza y 900 Nm en colaboración con un motor eléctrico de la marca Rimac y bueno para situarse alrededor de los 760 caballos de fuerza que estipula el reglamento de la FIA además tendrá que contar con un peso mínimo de 1.100 kilos algo superior a los 1.030 que tiene la versión de serie y bueno el anuncio de Aston Martin cuando llega cuando están celebrando los 60 años de su doblete en Le Mans con el DVR 11300 en 1959 y su entrada en Le Mans coincidirá precisamente con el centenario de la primera participación de su primera participación en la famosa carrera de resistencia francesa y bueno por el momento Aston Martin se enfrentará a la japonesa Toyota que también ha confirmado su presencia dentro de esta nueva era del WEC y a Glickenhouse Racing que con su pequeña marca de superdeportivos SSG fue el primero en anunciar su participación solo queda esperar para 2021 a volver a escuchar rugir un V12 atmosférico por la recta de los URA 1 Deers y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno